...Santos, para que nos narra verdad, o sus conocimientos, el significado de esta fecha para la dominicanidad, Roberto. 156 aniversario de nuestra restauración. Sí, la restauración de la República el 16 de agosto del 1863 fue la confirmación, la ratificación de la independencia nacional que los traidores a la patria, cuando en 1844 Duarte fue acusado de traidor quedaron dirigiendo la República quienes no creían en su destino como Pedro Santana y Buenaventura Valle y estuvieron todo el tiempo buscando una potencia que se encargase de proteger a la República y supuestamente defenderla contra Haití porque estos no creían como Duarte que la República Dominicana era un proyecto viable que la República Dominicana podía sostenerse por sus propias fuerzas, su independencia y esta realidad dio la idea después del fracaso de la anexión que la anexión implicó considerar a los nacionales con menos rango de vida y ciudadana que los ciudadanos españoles y querer tener al país como medio solo para captación de arbitrios entre otras infravaloraciones por tanto pienso que esta fue la ratificación de la independencia y fueron las gestas más populares que jamás se habían dado en un pueblo que apenas tenía algunos 60.000 habitantes solo soldados españoles hubo aquí combatiendo contra los restauradores 28.000 tantos miembros del ejército español que fueron derrotados por eso ya en 1865 la voluntad popular se expresó diciendo ya se van los españoles con su bandera moral huyéndole a cuatro gatos que salen del avanzar se espera hoy que en esta fecha pensemos los dominicanos que hay la necesidad de una restauración ética de una restauración política y de una restauración ciudadana y cultural de la república dominicana a su entender Roberto 156 años de esta lucha de este esfuerzo que contó incluso con la participación de Franco Macorizano ¿ha valido la pena? sí esa generación cumplió su rol y lo hizo con dignidad se espera ahora en un desafío para las generaciones de hoy que quizás no tengamos que hacerlo con armas pero sí con dignidad valores y desprendimiento muchísimas gracias a Roberto Santo historiador nuestro ilustrándonos sobre la importancia de esta fecha sobre la lucha campal que en aquel momento libraron y